El maíz es uno de los productos esenciales en los hogares hondureños, puesto que de ahí son elaboradas las tortillas que acompañan nuestras comidas. En los últimos días, este grano básico ha recibido un incremento en su precio, afectando directamente a las personas que se dedican a la venta de tortillas. Dinora Cepeda es una de ellas y nos narra que la ganancia es mínima. Mire, sinceramente el maíz casi no baja. Si le bajan son 20 lempiras, 25 lempiras. Lo normal, el maíz no baja de 400, 480, 500. Ahorita está a 480. Consuelo Ávila manifiesta que el aumento por quintal ha sido relevante, lo que hace que la crisis económica empeore en su hogar, ya que el precio de las tortillas lo mantiene para retener a sus clientes. O sea que la ganancia de uno es poca, porque yo la tortilla igual la vendo a 50 centavos, no le subo a la tortilla. Ajá, y la bolsa carísima. Mientras tanto, Adalid Irías, presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras, señala que el incremento a la carga de maíz ha sido de 40 a 50 lempiras, golpeando nuevamente el bolsillo de los hondureños. El repunte de los precios de estos granos, lamentablemente van a continuar y se toman algunas medidas importantes de parte de Lima. Por su parte, José Mario Gómez, gerente general del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, apunta que las pasadas tormentas Eta y Ota han representado pérdidas en las cosechas de cientos de productores. Pareciera que se nos olvida que cuando el precio hay producto o cosecha nacional, el precio baja, pero cuando la cosecha nacional se agota, el precio debe tener una lógica tendencia a subir un poco. Personas como Doña Dinora se ve afectada con el incremento al alza al maíz, debido a que esto genera pérdidas en su negocio. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Leslie González.